Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video y hoy estamos en Roblox in High School 2 y vamos a hacer un roleplay del primer día y segundo de la escuela. O sea que espero que os guste y bueno, vamos a empezar. Ay, es que, ay, es el primer día, bueno, lo va a hacer, no sé, no hay clase. Uy, son las 4 de la mañana, ay no, me voy a vestir, me voy a vestir. Editor de Avatar, sí, aquí es donde me he visto, ¿no? Uy, sí, es que está donde teniste, sí, aquí es todo diferente, o sea que, ah. ¿Y este? Es bonito, pero no sé. Por ahora me queda este, no, este por ahora es el mejor. Tengo que encontrarlo perfecto. O sea, esto, 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 esto. Hombre, por ahora sí que me gusta más lo que yo suelo llevar. Se tarda y no me gusta que tarde, porque voy a llegar tarde a la escuela. Oh, bueno, igual no es obligatorio ir el primer día. Bueno. Ay, no, por favor, qué horror. Este me gusta muchísimo. Me quedaré con este, ahora toca ropa. Ya que soy de las animaduras, no, no llevaré ropa de la escuela. O podría llevar esto, que es para los animaduras. Pero me parece que igual no. Me voy a quitar el cuchar. Voy a seguir mirando. Porque llevo algo bonito, ¿y este? Está bien, pero... Necesito algo... Especial. Para destacar. Mi pelo ya es precioso, pero... La ropa por todo visto cuenta mucho. Esta es linda. Esta es linda. Oh, esta también, esta bien. Me gusta. Y vuelta y ves unas gafas... No. Ay, por favor, colas. No. No le hazo cosas detrás. Tampoco. No. No. No, no. No está lindo para nada. Oh. La flor tampoco es para señas. No quiero. No está permitido. No puedo. Gafas ya dije que no. Mi pelo ya está decidido. Todo. Está genial. Guardar. Bueno, mi pelo ya no está perfecto, pero... Me gusta mucho tener estas luces, esta cama tan linda y ese poste. Bueno, tengo tele. Y... Tifo. Lo querría saber como... 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 No sé. Estará la escuela. Hola. Ah, bueno. Pues genial. Igual yo di el examen antes de venir. O sea que... Igual voy a ir a mis cosas. Todo. Voy a ir a mi coche. Voy a ir a mi coche. Voy a ir a mi coche. Seleccionar. Generar. Bueno, voy a... Uy, no la tiene, ¿no? Ah, mi equipamiento. Esto... Equipar. Esto podría equipar. ¿Espap? ¿Puedo ir con esto? Oh, la clase viene. Mejor ir ahí dentro. Tanza, no sé dónde está. Es todo nuevo para mí. Estuve todavía más la noche. Mirando... ¿Por qué poderme? Ah, mira, sí. Tanza, me telegrabes por ti. Punto. Bueno, apareció en la primera. Ven. Hola. Bueno. Hola. Hola. Me parece que esos son novios. Mejor no molestarlos. Esa chica me contestó. Buenos días. A todos. ¿Amigo? Uy, ahí está detrás mía. No sé. Nunca probé todas estas asignaturas. Bueno, en mi antigua ciudad esto era un poco... un poco difícil. Bueno, así, 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 así. Yo creo que era así, sí. Bueno, me lo pone... Bastante divertido esta clase. Nunca se me dieron bien las mates. Ay. No se me dieron bien las naciones. No se me dieron bien las naciones. Es muy difícil. No lo he debo. Buenas noches. Ay. Se me dieron bien la atención. ah ay esto es muy difícil la profesora dijo que nadie puede hacer todo entero pero estaba bastante bien estaba bien me hice bastante mal o sea que ve está bien para mi primera clase no me dan dinero oli 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 va un poco vestido raro bueno la siguiente clase cual es bueno yo igual voy ya esa chica no es muy amable sin esa señora me parece que eso es tu novio la chica vino conmigo parece que el chico la está persiguiendo chico quítese usted de ahí por favor el profesor está ah uy yo ya me hice esta clase me contaron que bueno tal vez esa chica tiene el mismo pelo que yo bueno avatar me sentaré que guachi bueno igual hay que ser buen estudiante yo me poneré acá detrás pero bueno los que vinieron están todos juntos tienen suerte bueno hay una chica que no son estudiantes menos yo y esa chica es un poco rarito me da un poco de mal rollito pero solo el profesor ya está afuera eso está bien profe soy del equipo azul me encanta el equipo azul uy 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 me encanta mi familia siempre fue muy atleta pero coger piezas de metal por todo no ya veo que los de mi equipo no son muy eficientes que digamos lo siento pero yo vine y quiero las cosas eso sí yo siempre fui competente mira otra de oro para mí parecen por acá no uy vamos ganando acá hay una uno dos van ganando no es justo ganó el equipo pero bastante es justo que son más oh igual estoy contenta contenta pues he sacado wow wow saqué bien más la animadora en la siguiente clase es arte bueno arte ay después viene el almuerzo bueno me sentaré esta vez sí que sí soy nueva o sea que no soy muy popular ese chico la animadora siempre viene conmigo da un poco de cosa pero que el chico siempre la sigue pero parece que son lobos lo repito pero esto es muy muy raro quieren clase de arte porque todavía falta pero hola chica esto es bueno esa chica fue muy amable conmigo se ponen en la misma fila que ella hola a todos soy nueva hola soy soy nueva y miren a la chica me parece que quiere ir al lado un miren a ese ese chico igual estuvo hola holi holi es muy buena ella también ya veo bueno mejor no escribir ahora mismo me gusta el arte pero esto no se usaba en mis dudas anterior bueno un dos tres uno un dos tres ups uno dos uno dos uno dos tres uno dos tres uno uno dos uno 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 dos bueno hice uno hice uno bueno esto es muy difícil ya que estoy nueva no se me da exactamente bien porque en mi escuela anterior todo era muy pues antiguo y no había estas cosas era una escuela bastante pobre hice dos cuadros eso está genial un casi no se ni cuánto tiempo nos daba la verdad es que ni me fijé empecé me puse nerviosa uy un dos uno tres uno uno dos y tres hice tres cuadros uno dos 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2 3 me dio tiempo de menos pero lo intenté soy nueva eso también es verdad y ahora toca el almuerzo me veo que me equivoqué, bueno, mejor siempre correr, ¿no? bueno, voy para allá almuerzo transportame al almuerzo no funciona la siguiente clase es el almuerzo bueno, no es una clase, pero está rico el almuerzo ay, me sentí uh, hola señora hola, bienvenido a la catina muchas gracias ¿me das un almuerzo, por favor? ay eh, un taquito compraré un taco ya está, un taco está bien hola ese chico viene siempre conmigo me miran ese chico hola, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? y luego, aarguata si fue el serio aquí ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Ñ tiene 3, 2, 1, 2, 1, 2 Yo Alexa Yo Alexa Igual yo ya conmigo. Esto es un poco incómodo, ¿no? Bueno, le preguntaría a alguno. Yo soy una chica. Lo sé, lo sé. No me parece, pero ya me imaginé por el nombre. Es que sería una chica. Podría cambiarse un pelo largo, pero esto desimustra que las chicas pueden tener cualquier apariencia. Y no adiós. ¿Qué le pasa? Ahí está. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Y tú? ¿Qué dijo? Bueno, es un poco raro, pero... Pero es chica. Es una chica. Es una chica. ¿Cuál es la clase o cocina? A mí me gustan mucho estas. Bueno, yo me meto dentro. Pero... Ah, qué raro estoy. Soy muy alta. O sea que... Apenas me moja. Podría ser una amiga, ¿no? No sé, pero ella no se terminó su almuerzo. No sé por qué no se lo terminó. Bueno... No sé en qué trabajar. Hola. ¿Tú también eres animadora, no? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Y si le pongo... Hola? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Anda. Hola, Noah. Hola, Noah. Hola. Noah. Hola, Noah. Uy, me tocó con Noah. No sé con quién me tocó. Son gemelas, o sea que... Bueno, uvas. No me dejaba cogerlas. Es en este, ¿verdad? Bueno, perfecto. Otras uvitas. No se van a volver a cocinar. No veo que tienen de expresión estos ingredientes para que tengan que ir juntos. Igual yo hago lo que me piden. ¿Más? ¿Tantos uvas? Bueno, a mí me gustan, pero bueno. Es un poquito raro. ¿Uvas? ¿Un huevo? Bueno, sería uvas con huevito y leche. Tal vez podrían en verdad... Es un huevo. Uy, no. No, 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 no. Vino allá. Es una migabuña. Muy buena. Bueno, eso creo. No sé, te vamos a conocer. Brócoli. Brócoli. Una manzana y queso. Bueno, tengo el quesito. O sea, quiero ver. Ay, no sé, seguros. No sé si lo conseguiré estar aquí mismo. Llegué a llevarme eso. Solo llevaré... Uy, suelo hacer. No sé por qué siempre... ¿Cuántos son? Tres cosas, sí, quizá por... Mi noctual sombre. Está bien. Oli. ¿Quieres ser mi amiga? Bueno... Hola, no. Es bastante bien y... Me cae muy bien, Noah. ¿Cuál es la siguiente clase? Mi focación física. ¿No? ¿Qué transporte? ¿Qué será? Me cae muy bien. Me cae muy bien. Me cae muy bien. Seguí la primera en mi primer día. ¡Wow! Esto es increíble. Increíble. Casi como que no me lo creo. Igual... No puede ser mi amiga. Igual me dijo que se va a ir en el colegio. Me da pena. No la voy a poder ver ni como amiga. Pero bueno... Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, déjenle aquí. Se suscriban, por favor. Y bueno, hasta la vista. ¡Chau!